Gracias por acompañarnos el día de hoy. Más fuerte el aplauso, por favor, para la directora regional de Corfo por esta gran presentación con harta info para que ustedes tomen nota y para que todo aquello les pueda servir. Seguimos avanzando en esta ExpoFest 2024 y a continuación queremos abordar cómo la innovación impulsa el desarrollo sostenible y el crecimiento de ecosistemas empresariales. Vamos a invitar a quien está liderando en aceleración de ecosistemas aquí en América Latina. Esta también es una charla muy interesante y el título es Desarrollo Sostenible a través de la Innovación, el camino de un ecosistema. Quiero invitar, por favor, a este escenario al socio fundador de Gulliver Boma, Felipe Contreras Aie. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Felipe, también por acompañarnos, por sumarte a esta gran iniciativa en el marco del Suma Talento acá en la región del Bío Bío. Buenos días todavía, ¿o no? Buenos días. Es muy complicado después de la Roberta, directora de Corfo, hablar, porque además el título que me pusieron para la charla es justamente los desafíos que Roberta acaba de anunciar. Pero tuve la gracia de que efectivamente lo anoté en la mañana. El alcalde dijo justamente que había que pensar a mediano y largo plazo, entonces me ayudó mucho para la charla, porque todo lo que voy a hablar tiene que ver con mediano plazo, entonces parece medio raro. Y yo creo que efectivamente, para empezar, una primera reflexión es que en Chile estamos pensándonos poco, mediano y largo plazo. Estamos pensando siempre en lo que va a pasar a final de mes, en lo que va a pasar antes de las elecciones, en lo que va a pasar con el cambio de no sé qué. Y entonces la mirada de pensarnos, de conectarnos, de estimular lo que vamos a hacer a mediano plazo está escasa. Pero además era como coincidente, era como que se hubieran puesto de acuerdo, porque el presidente Icare dijo una cosa maravillosa, dijo que las empresas son un motor de desarrollo, y efectivamente necesitamos empresas más ágiles. Un par de datos. En Australia y Nueva Zelandia, que parecen súper lejanos y súper desarrollados, ¿sí o no? Suenan como que estuvieran allá arriba. Es una economía súper parecida a la de Chile. Súper parecida. Incluso la matriz productiva es súper parecida a la de Chile. En agricultura, en pesca, en construcción, en minería. Tienen 50% más de empresas que Chile. Eso quiere decir, per cápita, obviamente, estoy haciendo el desglose. 50% más de empresas en Chile. Eso quiere decir que están fomentando empresas, están fomentando muchos jóvenes, como ExpoFest, que se atrevan a emprender y que se atrevan a innovar. Las empresas gigantescas van cayendo. Son muy necesarias. CMPC, lo que decía Vivi en la mañana, fue increíble lo que están haciendo. Pero sin embargo, el tamaño de las empresas, dada la tecnología y dada la automatización, van haciendo cada vez que hayan más ecosistemas en las empresas grandes. Entonces, la Vivi lo mencionaba muy bien. Ella tiene un ecosistema de startups, ella tiene un ecosistema de empresas que le prestan ayuda a CMPC. Pero de fondo, de fondo, de fondo, son cada vez empresas más pequeñas, con mayor valor agregado y mayor sofisticación. Eso es lo que tenemos que pensarnos en BioBio y esto es lo que tenemos que pensarnos en la provincia, aquí también. Entonces, me sumaba a esas palabras y me sumaba también a lo que decía Carlos Capurro y que lo decía también la Roberta. No es solamente la Evita, tenemos que hacer empresas más sostenibles, que tengan mucha riqueza. Hay que pedirle el miedo a la palabra riqueza, como que estuviera mala. Las empresas son buenas, no son malas. El crecimiento económico es necesario. Los países progresan con economía. Se pueden hacer viviendas sociales, se pueden hacer planes, se pueden hacer mejores pensiones. Y eso tenemos que hacerlo de manera tranquila, poder hablar de la empresa, del crecimiento, de la riqueza, sin ningún problema, como que hoy día fuese como un tema que no se hablara, como que fuera malo. A mí, te lo digo de corazón propio. Yo me llamo emprendedor. En rigor, en rigor, en rigor, hay una de las tres que ya es empresa mediana. Pero a mí me da vergüenza ser empresario. ¿Y por qué no me atrevo a decir eso? Es porque hay una connotación que está siendo negativa y yo creo que eso nos hace mucho daño. Le hace mucho daño a los jóvenes. Le hace mucho daño a los jóvenes que quieren ser emprendedores. Ojalá hayan muchos y miles de empresarios y emprendedores en esta región. Listo. Con esa introducción, me gustaría decir dos cosas. La idea es poder hablar acá de... Perdón, me fui al anterior. Me pidieron que hablara de ecosistemas, que es una palabra rarísima. A mí, olvídense, lo que me aburre cada vez que voy a un matrimonio y me preguntan en qué trabajo. Uf, es como tienes tiempo. En fin, después me preguntaron de que hablar de acelerar, después de desarrollo sostenible y después de cómo atraer y retener talento. Y para todo eso tengo 22 minutos. Entonces, voy a pasar rápido. Puse algunos códigos QR para algunas cosas que quieran sacar fotos, ustedes las sacan. Vamos a estar trabajando, como decía la directora, yo espero que por los próximos 3, 4, 5 años en las regiones, en las provincias de Arauco y las provincias de Bio Bio, y para que seamos capaces de estar igual que lo que está pasando en Concepción y que eso se junte con el ecosistema de Concepción, de Made in Conce. Tenemos que hacer un trabajo interno de juntar para que Bio Bio le vaya mejor. Entonces, partamos. Entonces, en general, lo que se habla en ecosistemas, puse unas manzanitas ahí porque en general lo que más se pide son frutos. Y frutos son empresas. Es más, cuando la gente, cuando Carlos Capurro pudiese mirar qué es lo que ha producido, esto se mide en empleos, se mide en contribución al PIB y se mide en la generación de impuestos que uno paga. Sin embargo, los frutos, como todos ustedes, ¿alguien ha cosechado, alguien ha plantado un arbolito alguna vez? Levanten la mano. Ya, ¿cuánto han escrito un libro? ¿Y cuánto han tenido un hijo? Ya, están bien en lo sostenible y están mal en lo intelectual. Y cuando hablamos de esto, efectivamente, nosotros en Gulliver planteamos que hay como cuatro escenarios de los ecosistemas, que tienen etapas. El primero es que los ecosistemas siempre existen. Entonces, quiero ser bien claro, Gulliver no crea ecosistemas. Nunca. Sería demasiado arrogante y creemos justamente que parte de lo que nos falta es tener un poquito más de humildad. Los ecosistemas existen siempre. Hay gente que ha dado la vida por trabajar en los ecosistemas. En las municipalidades, en el desarrollo comunitario, en el fomento productivo en la Corfo, desde las empresas privadas con gerencias de innovación. Siempre existe. Lo que sí pasa muchísimas veces es que está desarticulado. Entonces, aquí hay un primer trabajo que nosotros hacemos de llevarlo a un ecosistema colaborativo. En general, esto se demora unos 18 o 24 meses. Después lo pasamos a un desarrollado. Y hasta aquí trabaja Gulliver. Porque después de eso, los ecosistemas sostenibles son sostenibles. Y sostenibles no solamente medio ambiental. Tienen recursos propios. Si se acaba la plata de la Corfo, la cosa sigue andando. Sostenibles que tiene futuro, tiene proyección y tiene largo plazo. ¿Y por qué decimos que esto es necesario? Es porque cuando uno echa raíces, lo que empieza a pasar en el ecosistema es que cuando el ecosistema está desarticulado, queridas y queridos, la gente se va. Y es el problema que está pasando no solamente en Chile, en toda Latinoamérica. La gente migra a las ciudades. Porque ahí están las conversaciones de poder. De poder no en el sentido solamente del poder político, digo de poder de la invención, de la interpretación. Y entonces la gente empieza a irse. El talento es absolutamente democrático. Está en Los Ángeles, está en San José la Mariquina, está en Tirúa, está en Quito, está en Cuenca. Pero los ecosistemas no son tan democráticos. Si uno no trabaja en el ecosistema, no va a pasar solo. En cambio el talento sí pasa solo. Entonces la pregunta es cuál es el ecosistema que ustedes tienen que generar acá. ¿Cuál es el ecosistema que tenemos que potenciar acá? Entonces ahí hay un gran desafío. Y eso va a implicar trabajar juntos. Y eso tiene tensiones. Se avanza más lento. Cómo le cuento cuáles son mis sueños y mis metas y mis habilidades. A otros que tienen otras metas, sueños y habilidades. Entonces yo quiero sacar la epifanía de tener que ponernos de acuerdo. Creo que lo que nos tiene jodidos como región, como país, como continente, es tener que ponernos de acuerdo. Yo no sé ustedes, yo no estoy de acuerdo ni con mi señora. Ni con mi padre. Mi madre no puedo porque ya se me fue. Pero tampoco estaba de acuerdo. Entonces la lógica de ponernos de acuerdo encuentro que es una mala metáfora. Yo creo que la metáfora buena es cómo potenciamos las sinergias. Y ahí no tengo que estar de acuerdo. Ahí tengo que seguir las metas, los sueños que yo tengo, con las metas y los sueños que tiene Irade, con las metas y sueños que tiene la Mili en ExpoFest, con las metas y sueños que tiene la universidad, por lo cual nos presta esta maravillosa casa. Tenemos intereses distintos, normales. La universidad no puede tener el foco de generar riqueza para su accionista. No su foco. Pero sí tiene la generación de crear una mejor sociedad. Entonces la empresa también. Entonces ahí se pueden juntar cosas. Entonces lo que quiero poner de fondo es que tenemos que trabajar más en la sinergia que en el estar de acuerdo. Lo segundo. Esta es una lámina solamente para mostrar qué es lo primero que se empieza a hacer en cada ecosistema. Nosotros la llamamos crear una épica. Es decir, un nosotros que nos permita tener un desafío de mediano plazo. Después decimos que hay que tener estrategias de aceleración, comunidades de práctica. Made in Conce puede ser uno, pero lo que podemos hacer acá en Los Ángeles es otra cosa que podríamos tener. Un mapa de actores, quiénes son, quiénes faltan. Siempre falta gente, siempre podemos ir sumando. Aquí tenemos a la Fernanda, me encanta que esté la Fernanda porque la Fernanda vive en la meca de la innovación. Y está aquí, piolita, escuchando, primera fila, va a estar todo el día. Y lo que hace es conectar a los jóvenes para que se vayan al Chile Day. Yo me creo tanto el cuento que digo que este es el Chile Day del emprendimiento en Chile. Está en Londres para las grandes empresas y está en Boston para los emprendedores. Y está aquí. Entonces, ¿cómo vamos conectando? ¿Quiénes faltan? ¿Cómo los emprendedores ustedes se vinculan un poco más con España, con América Latina? ¿Qué ayudas se necesitan? Gulliver tiene en operación, yo no tengo, soy una empresa chiquitita, pero tenemos ecosistemas de Perú, de Ecuador, de Quito, de Paraguay, perdón. ¿Qué productos pueden tener ustedes? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se buscan esas ayudas? Creo que tenemos que ser más rápidos en todo eso. En fin, no voy a pasar por cada uno de estos. Digo simplemente que hay una cadena que es relativamente no lineal. Hay cosas que pasan de repente, de repente acaba de hablar la Bibi de Corporate Venture Capitals. Ya están acá, te fijás, entonces eso pasa para acá. Hay veces que no es tan lineal, pero aquí va pasando cómo se trabaja un ecosistema. Y es lo que pretendemos hacer aquí en estas dos provincias para subir el volumen y subir la calidad, como decía la directora. Ahora, la verdad, la verdad, la verdad, es que el mundo, son las portadas del año 2023, no son elegidas a propósito, son secuenciales. Y si tú te das cuenta, están en inglés, les pido disculpas, a mí me carga ser ciútico. Además, tenemos el continente más lindo del mundo y el idioma más bonito del mundo, así que perdonen por no haberles puesto la traducción. Pero aquí habla de cómo la medicina está cambiando, qué es lo que está pasando con Putin, qué es lo que está pasando con nuestra agricultura, qué es lo que está pasando con el cambio climático, con la inflación, con el grado común 1,5. Ustedes miran cómo nuestras democracias están cayendo. O sea, insisto, lo que empieza a pasar en el mundo es que efectivamente tuvimos un año pasado muy duro. Difícil, para todos, para todo el mundo. Y es el punto. De repente en Chile pensamos que a mí me gusta creerme chileno. Además, con las Copas de América, como que le perdí el prejuicio que le tenían a los argentinos. Yo cuando era chico, los argentinos venían, nos ganaban en fútbol, nos ganaban en economía, se engrupían a mis pololas, hacían todo. Ahora en cambio ya no, pues ahora ya podemos tener algunas cosas. Y aquí lo que quiero decir es que efectivamente tuvimos un año difícil en el mundo. Y de repente tenemos la mirada tan puesta en lo local, que no nos damos cuenta, a juicio mío, que el mundo está pasando por lo que yo llamo un momento de malestar. Estando mal. No es pesimista, el mundo está con una fricción. Tiene una fricción normal y recurrente de lo que va pasando con las sociedades, tienen que adaptarse. Y nos adaptamos a que hoy día no hay ciudadanía que tiene voz, hoy día no hay ciudadanía que quiere ejercer su protagonismo, en todos los lugares del mundo. Entonces aparecen más casos de corrupción, aparecen más casos de papás que son malos papás, aparece más de todo, porque hay más transparencia. Pero efectivamente estamos en un momento de malestar, de adecuación del mundo. Y eso, sin lugar a dudas, a todos nosotros como especie, como humanos, como chileno y chilena, nos genera un momento de tensión grande. O sea, yo siento que estamos tensionados. Esto pasó, podría haber puesto la foto de cualquier ciudad. Estoy poniendo las capitales. Pero esto está pasando en todo el planeta. Entonces lo que quiero es que saquemos un poquitito la cabeza de que Chile está mal. Tenemos desafíos sin duda. Si no, no habría vida. Pero esto está pasando en Quito también, en el Líbano también. Pasó en Barcelona hace poquitito. Pasa en París con las chaquetas amarillas. O sea, pasa en Nueva York por la bolsa de comercio. Si lo que quiero es situarnos un poquitito en quién estamos siendo y cuál es el rol que tenemos como chilenos. Entonces, efectivamente estamos en un mundo con muchísimas, muchísimas tensiones. Un mundo que ya se fue, pero un mundo como que no llega. Entonces estamos ahí. Estamos en el limbo, como se dice. Aquí. Y es un limbo que es desafiante, porque nos altera los ánimos, nos altera el qué miramos, nos altera el qué es lo que estamos construyendo. Y la verdad es que somos poco capaces de escuchar las señales débiles. Y las señales débiles, lo dicen todos, 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 todos los investigadores del mundo, ocurren en el margen. Me gustaba mucho, pucha, no sé si fue el presidente de IRAE, si fue el alcalde, disculpe, pero alguien que decía que la pregunta que hay que hacerse es por la innovación y por qué hay que innovar todo el rato. Fue el alcalde. Entonces, efectivamente, como decía el profe Humberto Maturana, que ya se nos fue, la innovación ocurre desde aquello que quiero conservar. Entonces, MPC quiere conservar los bosques, tiene que innovar desde ahí. Corfo quiere conservar la matriz productiva y hacerla crecer de manera distinta, tiene que innovar desde ahí. La universidad quiere conservar una buena calidad de sus estudiantes para la sociedad, tiene que innovar desde ahí. Y todos ustedes han tenido que innovar desde lo que conservan. Si han sido mamás o papás, no hay innovaciones, pero hay una conservación de lo que quieren hacer. Si han perdido a su papito o a su mamita, innovan en la relación que tienen con la otra persona, pero porque quieren conservar algo. Entonces, el punto es que cuando ocurren las innovaciones en el borde, no nos damos cuenta cuando de repente estas innovaciones empiezan a tomarse la agenda de estar en el centro. Entonces, ¿cuántos han escuchado de inteligencia artificial? Levanten la mano. Todos. ¿Cuántos creen que esto, en verdad, en los últimos cinco años ha cambiado mucho? Levanten la mano. Ya. Para que nos hagamos una pequeñita idea, la inteligencia artificial viene trabajándose hace 73 años y medio. Solo que era tan débil la señal que a mí no me va a tocar esa cuestión. Pero viene hace 73 años, el número es real, 73. Ha estado pasando ahí todo el rato y de repente aparece chat GPT y todo el mundo dice, ¡Oh, algo cambió! Pero ya venía full investigación hace muchísimo rato. Le voy a hacer una pregunta. Estamos a... Depende de las éticas. La palabra es ética, no es tecnológica, como la Fernanda sabrá. Tener laboratorios de guagua estamos a que alguien diga está permitido. Y podríamos tener así como hacemos panes, tener laboratorios de guaguas. Que, ojo, hay muchas mamás que lo sueñan, que no pueden ser mamás. Y hay muchos papás que lo sueñan, que no pueden ser papás. La pregunta es ética. Tecnológicamente estamos listos. Imagínense 500 guaguas hechas en un laboratorio a pedido. Sí, uno podría tener la pregunta ética. Eso es para un vino. O una piscola. Pero vamos a la pregunta mucho más profunda. Si una mamá quiere, ¿yo en verdad puedo quitarle ese privilegio? ¿Qué tengo que resguardar? ¿Cuál es la ética que hay detrás? ¿Eso es de derecha o de izquierda? ¿A quién le importa? Entonces, digo que las pugnas en las cuales estamos son de Carlos Marx con Adam Smith. Ahí estamos peleando. En un siglo absolutamente ido. Nosotros tenemos otro programa en otra empresa que hay, no voy a decir el nombre, pero un estudio de abogados muy, muy famoso en Chile que está realmente urgido. Porque dice, mira, yo en verdad igual ganan plata, tienen súper buen margen y todo. Dice, pero el 80% de mi pega es pega súper trivial. Notarías, papeles, moverme por las calles, timbre. Y sí, tengo un 20% de juicios importantes. Pero el 80% de mi plata, ley Pareto, viene de cosas simples que hoy día me las va a reemplazar el chat GPT. No sé si hoy día, pero en dos años más, fijo. Entonces el tipo dice, se va el 80% de mi ingreso. Es real, o sea, no son voladeras de luces lo que quiero decir. Entonces cuando ocurren, ah, pensé que había salido la francesita. Cuando ocurren estas innovaciones y se ponen en el centro, no solamente cambian la red del juego, transforman el juego completo. Y es parte de lo que nos está pasando acá en Chile, es parte de lo que nos está pasando en el futuro laboral. Esta como que no funciona tan bien. No sé si será la pila o no. Estoy aquí. Me va a cambiar de lugar, que si no me va a desconcentrar esta cosa. Sí, no cambia la inteligencia artificial, efectivamente. Ya, ahí sí. Ahora, yo les digo todas estas cosas y no voy a entrar en cada una por tiempo, además, pero en verdad, no sé si ustedes saben, pero ya hemos impreso riñones. Ya se imprimieron corazones y ya se los pusieron en un ratón. Después del ratón, ¿qué viene? No lo digo en serio, si es que estas cosas ya están pasando. Cuando hicieron la charla en TED, el riñón lo imprimieron en 18 minutos, que es lo que hubo en la charla TED. Entonces, ustedes se van a reír con este ejemplo, pero es verdad, estamos a cinco años de imprimir un lomo vetado. ¿Qué queréis comer hoy día? Ah, yo quiero un lomo vetado y tú no, me gusta una punta paleta. Estamos cerquita, no todavía en esta provincia, no todavía en Chile, pero esto en el mundo ya está pasando. ¿Cómo nos acercamos a conversaciones? Es parte de la pregunta. Y todas las otras cosas, ustedes las tienen que haber visto. La carne cultivada, la biotecnología, el big data, todas estas cosas ya están pasando, son nombres medio ciúticos, como que uno además no logra entender cómo funcionan. Porque en nuestra cabeza el problema. Entonces, levanten la mano cuánto han escuchado hablar de blockchain. Todos. miren, y este es el ejemplo bonito, y la pregunta que tenemos es ¿cómo funciona esa cuestión? ¿Cómo funciona? A ver, pero a ver, pero ¿dónde están los servidores? A ver, pero ¿es seguro o no es seguro? Y tenemos una cantidad de rollos mentales, a mí me aburren infinito. Porque ¿cuántos de ustedes usan wifi? ¿Cómo funciona el wifi? No se hacen ni la pregunta, nacieron con eso. El blockchain va a pasar lo mismo. Lo que quiero decir es que estamos llenos de preguntas de desconfianzas. Y parte de lo que nosotros queremos decir es que en este mundo que está con mucha tensión, que viene con más tensión, además, vamos a tener que hacer esfuerzo gigantesco por adecuarnos a los desafíos del siglo XXI y no a los que nos han ido pasando. Dos datos cortos. Si yo miro, este número es un poquitito, está un poquitito hecho para que sean números absolutos. la nómina es un poquitito distinta por si acaso alguien está filmando o la presentación sube y son datos con base a los datos del Servicio Impuesto Interno del año 2021. Pero en Chile hoy en día tenemos 75% de empresas que son micro. Vale decir 65, 70 palos al año. Punto. Es mucho. Tenemos 20 que son recién pequeñas. pequeñas. Es decir, no llegan a vender, déjame ver si mis cálculos andan bien hoy día, no llegan a vender más de 600 y tanto, 680, si mi cálculo no falla, millones de pesos al año. Después están las medianas, que son solamente donde están el 4%. Y después están las gigantes, que son el 1. Esta es la matriz productiva que tenemos que ponerle foco. Entonces, ustedes me preguntan por qué creemos nosotros, y esto yo lo digo porque estuvimos en la SECH un buen rato, justo en pandemia, por qué creemos que hay tanta desigualdad. También parte por esto. Porque si yo me voy a los gráficos, las ventas de esto son que las pymes generan el 14% de las ventas solamente. O sea, toda esta parte de acá. Saquen el azul y el verdecito. Toda esta parte de acá, perdón, incorporen el azul. Solamente saquen el verde. General, el 14% de las ventas. Y eso implica que hay menos salario, hay menos a las cunas, hay menos beneficios, menos postnatal para hombres, menos de mujeres, más trabajo porque hay que hacer las de a todas. Entonces, yo creo que efectivamente podemos crecer acá. Una meta bonita que podríamos tener en un mission economy, que podríamos tener una épica común que podríamos tener es ponernos el desafío que en 5 años más lleguemos al número 20. En Alemania el 34, por ejemplo. Entonces, no estamos inventando la rueda, podemos copiar cosas de lo que estamos haciendo. ¿Ah? Y las tributas, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto al mismo tiempo con una transformación de la sociedad que viene que viene dado por la tecnología y que eso implica una transformación de nuestra empresa? Ya sea para los que están empezando, para los emprendimientos más chicos, para los que tienen ideas o también para la empresa más grande. Y todo eso en medio de una gigantesca, gigantesca crisis medioambiental global. Este gráfico lo voy a pasar rápido, pero esto es para que nos hagamos cargo del planeta que estamos construyendo. ¿Conocen el día del término del sobregiro? ¿No? En el fondo es cuando empezáis a usar la línea de crédito. ¿Han usado la línea de crédito? Si no, no han sido pymes. El que no ha usado línea de crédito no ha sido pymes nunca. El día del sobregiro es súper simple. Dice, ¿cuándo fue el último día que tú empiezas ya a consumirte los ahorros que tenías para el próximo año? Y la última vez que lo logramos en el mundo fue en 1969. De ahí para adelante esto es lo que estamos haciendo con la humanidad. En el año 1970 lo terminábamos en diciembre, en el año 90 nos pasamos para octubre, en el año 2000 ya estábamos en septiembre, en el año 2023 llegamos al 2 de agosto. Esto es lo que plantea la directora. Si yo sigo mi curva lineal estamos generando una deuda en la cual no vamos a ser capaces de revertirlo. Esto tiene explicaciones también. Explicaciones que son por un lado alentadoras y por otro lado explican. Si uno se va a como en el mundo antes, teníamos una explosión demográfica súper simple. En 1800 vivíamos mil millones de personas. Sigue el mismo comportamiento de una empresa que escala. Cien años después solamente nos habíamos duplicado. Éramos dos mil millones. El problema es que cien años después nos habíamos triplicado. Y el problema es que el año de hoy día ya somos ocho mil millones. Eso quiere decir uno que había menos gente o un mundo ahora somos muchísima más gente. La expectativa de vida era también diferente porque antes la curva sigue la misma curva que cualquier emprendimiento que le va bien por supuesto. Vivíamos 28,5 años. Por eso no era raro que la gente dijera y conquistó el imperio romano a los 31. Sí, pues ya estaba pasada la edad. No era raro que fuera alguien ministro a los 27. Pues ya estaba y más o menos listo. Pero efectivamente eso va cambiando. Al cabo de 100 años la expectativa de vida sube a 32. Pero al cabo de 100 años la expectativa sube a 67 años. Hoy día la expectativa en el mundo es de 73 años de vida. Somos 8 veces más y vivimos 4 veces más. O sea, somos muchos y vivimos mucho. No hemos consumido el mundo. No hemos consumido la agricultura, no hemos consumido los mares, hemos tenido que vivir. Entonces la cosa está canija, pero tenemos la suerte de que por otro lado la disminución de la pobreza. Aun cuando tengamos todavía muchos desafíos la disminución de la pobreza también ha ido cayendo. Teníamos en 1876% de gente pobre en el mundo. No tenían acceso, acuérdense los esclavos, vayan a Lima, a la catacumba de Perú y vean cómo los ricos se enterraban al lado de Dios y pagaban fortunas por eso. Y después pasamos a 59% de la pobreza antes de la pandemia aún cuando quedan muchos desafíos estábamos en el 10. Muestro su dato porque hay esperanza pero también hay que entender el contexto. Si yo pongo este contexto, la descarbonización que habla la directora no es un rollo teórico de Corfo, es una necesidad del planeta. Si ponemos la construcción sostenible no es un rollo, es una necesidad. Entonces lo que estamos viendo acá es cómo podemos cuidar la explosión demográfica con la vida, con la pobreza junto con los intereses que nuestro maravilloso país nos ofrece. Y la verdad, la verdad, la verdad es que yo creo que nunca habían estado tan alineados los intereses del mundo con Chile. Revisemos simple. El mundo pide esto, Chile tiene esto. Lo pide el mundo. La descarbonización, si no están tan familiarizados, lo voy a poner un ejemplo burdo pero simple, si hay autos eléctricos que son los que no contaminan, por ejemplo, todos nosotros tenemos autos eléctricos, los otros, eso, combustión. A lo mejor alguno de ustedes es muy innovador y tiene un buen billete y tiene un eléctrico, a lo mejor, pero creo que no. Todos tenemos autos eléctricos, tenemos que pasar todos al eléctrico y lo que lleva a eso es cobre. Y entonces el cobre hoy día es parte de la asociación del mundo. No quiero entrar en todos los proyectos porque aquí hay empresas maravillosas, aquí está Magallanes, aquí está el cobre, aquí está el litio, o sea, tenemos hoy día los máximos intereses que el mundo requiere, puedo seguir, tenemos mar, tenemos viento, tenemos sol, aquí necesitamos emprendedores para que hagan todas estas cosas. Y entonces la pregunta que tenemos justamente es cómo ese talento, que como le decía anteriormente, es democrático, cómo lo hacemos en un ecosistema que sea trabajado con rigor y con coherencia aquí en la provincia. La verdad, la verdad, para ir cerrando, estamos compitiendo por un pedacito del futuro desde Bio Bio, también desde Los Ángeles, está todo el mundo en esto, Perú está en esto con fuerza, Ecuador está con mucha fuerza, Paraguay también, porque Paysandú está tratando de reinventar una ciudad que era de bodegaje, Sevilla, que fue la, ¿se acuerdan de la expo Sevilla? ¿Sí? La metropolitana Sevilla ahora es un congreso de no sé qué cosa, un foro mundial y Sevilla se está reinventando, entonces yo le preguntaba al organizador ¿por qué hacen el congreso acá? Me dice, no, pues hombre, que nos han dado, no lo voy a decir el monto, pero millones de euros para que pongamos a todos los emprendedores del mundo en Sevilla. Le dije, ya, pero ¿por qué le importa eso a Sevilla? Me dice, no, no, si también se lo dan a los odontólogos, a los geriátricos, a los dentistas. Sevilla se quiere transformar en el lugar del mundo de los seminarios. Eso implica turismo, aviones, pasajes, hoteles, música, creatividad, fiestas, bares, restaurantes. ¿Y qué pasó? Que quedó una infraestructura gigantesca, quedaron miles de salas, miles de salones en una ciudad más maravillosa. ¿Qué haces con lo que fue la Expo Sevilla 92? 22 años después se están pensando, ¿qué hacemos? Quedamos con demasiados elefantes blancos, como se llama, y está en una reconversión. O sea, el mundo está compitiendo por eso. Y nosotros creemos que efectivamente podemos hacer florecer estos ecosistemas, le hemos puesto harto, yo le puedo pedir ayuda a alguien para poder, si alguien me puede ayudar con la... Porque no me funciona esta cosa. Ahí funcionó. ¿Sí? Te lo agradecería millón, perdona que abuse de ti, pero estoy como concentrado aquí y quiero concentrarme en su ojito. Entonces, la pregunta que tenemos es justamente cómo aceleramos estos ecosistemas, tanto de Chile como de Latinoamérica, en especial foco aquí, Los Ángeles. Arauco va a estar más difícil porque Arauco además tiene más distancia. Estuvimos haciendo el recorrido el otro día y va a estar desafiante el pedido que nos han hecho. Pero, si yo lo miro en lo que se puede hacer, hay efectivamente muchísimos brotes de regiones que se han dedicado a trabajar esto y se puede hacer. Que Antofagasta sea hoy día un polo de innovación y emprendimiento no solamente por la gran minería. Llevan 14 años trabajando. Seguramente son más, disculpen el dato, yo digo solamente de lo que yo conozco en ecosistemas llevan 14. Pero hoy día efectivamente están saliendo emprendedores de muchos lugares del mundo. Para eso la pregunta que tenemos es ¿qué hace este pobre personaje que está ahí? Yo me imagino que ella es la Roberta o la Caro que está ahí diciendo ¿cómo articulo el ecosistema? ¿Qué hago con el ecosistema? ¿Y cuáles son las variables que tengo que mover? ¿Qué tengo que estimular? ¿Qué ramas tengo que cortar? ¿Qué incubadoras tengo que poner? ¿Qué hacer de la obra tengo que desechar? ¿Qué alianzas tengo que hacer? Y hay una pregunta por eso el librito tiene ¿Viste? El mundo cambia radicalmente. Voy a seguir nomás. La pregunta que tenemos con el ecosistema es súper simple. No depende de un plan. El plan va a ir cambiando. Hay unos como decía en la mañana unas cosas que se llaman indicadores se llaman generalmente KPIs. A mí me fascinan los KPIs pero me enamoré de una cosa nueva que se llaman OKRs. Los OKRs son mucho más lindos porque son flexibles. Entiende que la dinámica cambió y que si antes teníamos que hacer siete talleres para que la gente fuera emprendedora y lo reemplazamos por una pasantía en Boston a lo mejor vale más la pasantía en Boston en los siete talleres. Entonces el OKR cumple más que el KPI. Son más flexibles son más del mundo moderno no están tan estudiados pero están empezando a entrar como muy de moda porque la empresa los gobiernos están entendiendo que hay veces que hay que fijarse más en el entorno. Para seguir yo no sé si la presentación inventamos unos libros no es mi idea hacer publicidad pero hay un libro escrito con toda esta teoría y hay otro libro más que nos dimos cuenta además que no era solamente solo el ecosistema emprendedor sino que además habían ya muchos países muchas regiones que necesitaban otras cosas. ahí está el código no se preocupen lo voy a poner después de vuelta quiero ir un poquito más rápido y lo que nos dimos cuenta es que había muchos ecosistemas que ya no era solamente ecosistema emprendedor el que necesitan lo decía la directora creo que en el punto 7 de su última lámina el potencial el talento humano que hay las capacidades humanas Tiltil Tiltil no es solo ecosistema emprendedor va a requerir otras cosas que es colaboración extrema se mezclan las dos teorías por si acaso San Antonio tenemos el puerto que está perdiendo competitividad de manera brutal en Chile la carretera además la infraestructura quedó mal diseñada entonces además hay demasiado tráfico no hay mano de obra que saque los containers y todo el mundo está empezando a preferir como es obvio pero antes paraban en Chile o el puerto de Callao en Perú o en Panamá entonces estamos perdiendo mucho, mucho talento mucha, mucha riqueza en ese sentido hoy día las sociedades van a requerir colaboración extrema y entonces hemos dedicado un rato a trabajar estos libros con todas las empresas B las empresas B son las empresas que tienen fin de lucro fin social y fin ambiental entonces escribimos en conjunto estos libros entonces están en español en inglés lo hemos tratado de pasar por todo el mundo para que como sociedad tengamos más capital social son gratis son libres los pueden imprimir da exactamente lo mismo ¿tú dices que está bueno eso? ¿sí? ahí funciona me encantó el gráfico que pusiste en el circulito de cómo esto genera la economía en los ODS entonces para cerrar este es el primer librito que habla de cómo hacemos una economía más sostenible que era el título de esta charla después vienen estos cuatro cada uno se va a un canvas propio y cada uno de estos tiene además su propia metodología son libros de manual de cortapalos no son teorías con miles de citas ¿qué carajo puedo hacer en mi ciudad? ¿qué puedo hacer como alcaldía? ¿qué puedo hacer como ciudadano? ¿qué puedo hacer como municipalidad? ¿qué puedo hacer como universidad? y entonces este libro que vamos a estar no este libro esta metodología la que vamos a usar para intentar hacer un aporte en estas dos provincias que se unan con la tercera y que formemos un vivo vivo mucho más próspero y sostenible ahí está la metodología si es que alguien la quisiera igual la vamos a estar mirando con todos estos talleres así que mira hay buen rating de fotos ya entonces para concluir allá en el tiempo del salitre las disrupciones pensamos que no iban a ocurrir y lamentablemente ocurrieron y ocurrieron para desgracia a nosotros las disrupciones que estaban surgiendo en el mundo dejaron bien fuera de Chile en el mapa ocurrió la destrucción creativa como se le llama es decir se destruyen muchas cosas y nacen otras nacen por ejemplo hoy día hay carreras muy locas community manager hay gente que se dedica a community manager y es bien interesante y tienen sueldo y título y posgrado pero es verdad no existía hoy día una preocupación permanente pero el salitre efectivamente se inventó en Alemania y allá pasó lo creativo y acá pasó lo destructivo yo tengo susto de que hayan demasiadas destrucciones que nos pasen en Chile si no le ponemos fuerza fuerza real al litio el litio tiene un periodo cortito de tiempo porque es evidente el litio tiene la gracia hoy día que se carga más rápido y dura más pero esa es la gran gracia porque hay otras que tienen mayor duración pero se cargan muy lento y hay otras que tienen mejor conectividad pero son muy caras pero si la tecnología avanza como decimos que está avanzando nos quedan una ventana de oportunidad de 25 a 35 años entonces me asusta que no seamos capaces de ver que se pueden destruir cosas que damos por sentadas la misma industria forestal tampoco queda la por sentada en fin entonces ¿dónde van a ocurrir las destrucciones? a mí me gustaría que ocurriesen en Chile antes ocurrieron en Alemania dos conceptos finales como les dije al principio yo creo que tenemos que cultivar una épica juntos acá primero en Los Ángeles después en Arauco después en Bio Bio después en la región donde efectivamente cultivamos una épica pongamos un desafío que no es un marketing no es una frase para ponerla en los pasillos es para que podamos trabajar juntos de verdad esto está muy lejos del marketing y que nos convenga a todos y a todas ahí hay un primer desafío perder la ingenuidad de que tenemos que estar de acuerdo y lo segundo tenemos que tener la capacidad como partíamos esta charla no de estar de acuerdo sino de poder cultivar sinergias sinergias que nos permitan la articulación de actores con colaboración extrema no hay manera de resolver lo otro el gráfico que me encantaba que puso la directora es que puso unos monitos que ustedes no sé si lo entendieron pero como yo soy medio ingeniero para los ODS el monito que salía arriba era los ODS 17 y los ODS 17 porque para mí son 16 ODS la verdad y hay una manera de hacerlo que es el 17 y el 17 dice alianzas para el desarrollo si ustedes van a Singapur si ustedes van a New Zealandia a Australia a Corea a Japón estoy diciendo países reales que sé que lo han hecho la colaboración extrema es la que ha hecho que esto ocurra y la colaboración extrema no es la sumatoria de logos que se ponen en un seminario es la infinidad dificultosa de trabajar en conjunto con el otro cuidando sus intereses y que tú vayas cuidando mis intereses y eso implica harta pega harta pega y harta humildad para poder entender que ni tú tienes la verdad ni yo tengo la verdad sino que tenemos un propósito y una épica común que cultivar cierro con un muy bonito poema no es poema es una reflexión de mi tipo más favorito que dice el futuro no es aquello que va a pasar sino aquello que vamos a construir yo creo que la gran gran invitación es que vamos a construir acá un ecosistema más que la plata es la cantidad de actores y voluntades que se ponen acorde a un desafío lean yo me he dedicado la vía a leer estas cosas no es la plata no son los recursos uno le puede poner infinita cantidad de recursos y a Chay el proyecto de Ecuador le pusieron miles de millones de dólares miles investiguenlo no es la plata tiene que ver con los recursos tiene que ver con las confianzas tiene que ver con la articulación tiene que ver con los propósitos el cuidado los sueños de las habilidades y de las pasiones quienes quieran sumarse quienes se quieran sumar muchas gracias muchas gracias a ti Felipe Contreras hay más fuerte ese aplauso por favor quienes se quieran sumar al ecosistema que vamos a empezar a trabajar en Los Ángeles saquenle fotos a ese ecosistema van a dar unas preguntas hoy día empieza el trabajo ya lo empezamos pero todavía están en papeles todavía están en diagnóstico en Cartagán hoy día estamos dando el primer pie a que se puedan inscribir este ecosistema que vamos a estar trabajando en Los Ángeles van a pedir sus nombres sus datos su organización porque vamos a empezar a conectar todas las puntas este es un trabajo que se viene va a haber una mesa va a haber unas cosas de emprendedores la mesa tiene un lanzamiento no me acuerdo cuando es el 18 creo de mayo pero aquí inscríbanse porque nos necesitamos todas y todos muchas gracias que tengan lindo día gracias a ti Felipe espectacular magnífica presentación de otro de nuestros invitados Estelar es el día de hoy gracias a ti gracias a ti